Hoy nos vamos a sumergir en nuestro programa en la bella disciplina del padel surf. En el sur de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, durante tres jornadas, grandes y pequeños, pudieron demostrar sus habilidades sobre una tabla de padel surf. Con el abanderamiento del campeonísimo Björn Dunkenberg, las jornadas no van a dejar sin duda indiferente a nadie. Pasen y vean el espectáculo que tenemos preparado para todos ustedes. Primera hora de la mañana en Puerto de Mogán, y los competidores comienzan a preparar su material. Entre todos, destaca la figura de uno de los participantes. Muchos quieren fotografiarse con él, y no es para menos, se trata de Björn Dunkenberg, 42 veces campeón del mundo de windsurf y ahora inmerso en la promoción deportiva. Toca subir al Blue Bear, la embarcación que le llevará a Arguineguín para tomar la salida de la primera prueba del stand-up paddle race Gran Canaria. Se trata de la segunda edición de un campeonato que aspira a convertirse en todo un referente del mundo náutico. Esta modalidad de surf cuenta cada vez con más aficionados, y es que iniciarse no resulta complicado. Dunkenberg quiere ahora que Gran Canaria se convierta en parada obligatoria del circuito profesional. Algunos de los mejores riders del paddle surf, hace tiempo que conocen las ventajas del litoral de Mogán como campo de regatas. Naturalmente, cerco de dar el máximo y cercherò de hacer una bella gara. En un periodo de la stagione en cui sto facendo preparazione invernale, quindi non sempre si può raggiungere i massimi risultati, ma cercherò di fare il máximo. Primera parada, Arguineguín. Lo que vamos a hacer en esta competición es, primero, sobre todo, velar por la seguridad de los competidores, que las normas se cumplan dentro de lo posible, y pasarlo bien, que los competidores disfruten, aprovechar el magnífico día que hace hoy. Los riders empiezan a calentar remando hasta la orilla, para tomar la salida de la prueba que abre el campeonato. Pocos lugares se pueden permitir celebrar una prueba náutica de estas características en pleno invierno. Gran Canaria tiene todos los atractivos necesarios para que meterse en el agua sea casi obligatorio. Está perfecto, mira, estamos en 16 de diciembre, hay 25 grados, todo el mundo en bermudas, así que, mejor imposible. Amaterios y profesionales se enfrentaron en una competición que pone a prueba la resistencia y el fondo físico, simplemente con un remo y subidos a una tabla de entre 12 y 14 pies. Se trata de la Downwing Race, o Carrera a Favor del Viento, una travesía de unos 15 kilómetros con meta en playa de Mogán y con unas condiciones de viento y mar inmejorables para esta práctica deportiva. Todo el recorrido estuvo acompañado por tres embarcaciones de apoyo, con miembros de la organización y los oficiales de carrera de la Federación Canaria de Surf, para velar por la seguridad de los competidores y supervisar el desarrollo de la prueba. La cabeza de la carrera tardó unos 75 minutos en completar el recorrido y el primero en pisar la arena de playa de Mogán fue el italiano Martino Rogai, demostrando una fabulosa condición física. En la categoría femenina, el primer puesto fue para una de las riders más destacadas del campeonato, la alemana Susan Lier. De esta manera, finalizaba la primera jornada de un fin de semana en el que el padel surf fue el protagonista de la playa. De hecho, los aficionados tuvieron la oportunidad de probar este deporte de la mano de los monitores de la escuela del propio Dunkerbeck. Siempre en el medio y, por ejemplo, si queremos ir a la izquierda, remamos en la derecha, ¿vale? Y si queremos ir a la derecha, remamos en la izquierda. Bastan unas nociones básicas, tabla, remo y, por supuesto, las ganas de pasar un buen rato en la playa. La verdad es que a la gente le gusta mucho, ten en cuenta que es un deporte súper fácil, porque traes la tabla y la primera vez que se monta, como pueden ver detrás mío, en un minuto están encima de la tabla, practicando un deporte al aire libre en Gran Canaria, que está estupendamente en invierno y es un lujo tenerlos aquí. En Inglaterra es tan frío. Y este es el mejor viento. Y el pódelo de abuelo, ¡guau! Es excelente. En el segundo día de campeonato, la llamada jornada técnica fue la protagonista. Desde primera hora de la mañana, diferentes categorías se lanzaron al agua para demostrar sus habilidades sobre una tabla de padel surf. En unas condiciones envidiables, la jornada fue del todo atractiva. Esta vez los más pequeños fueron los protagonistas, y los primeros en llegar a la playa con ganas de enfundarse las licras para salir al agua. Hay que medirte con la mano en alto, flexionada la muñeca y el codo, justa. Pero antes, reunión con el director de carrera para explicar los detalles del recorrido. Vamos a hacer cuatro vueltas. Vale, cuatro vueltas, que serían tres pasos por aquí. Tocaba la modalidad técnica de stand-up paddle. ¡Preparados! Un circuito de balizas que los competidores debían completar demostrando rapidez y agilidad para realizar los giros superando rivales. La carrera debía ser, sobre todo, una fiesta para disfrutar de un deporte con el que iniciarse en las modalidades náuticas. Pero como en cualquier competición, todos querían ganar, y pronto las jóvenes promesas de este deporte tomaron la cabeza de la carrera. ¡Última vuelta! En la categoría sub-12, vencieron Lianne Dunkelberg y Sara Figueroa, que a pesar de su juventud, ya apuntan maneras. Es más difícil nacer las boyas porque hay muchos niños, entonces a veces se chocan, pero en general bien. Intentar adelantar a las dos niñas de sub-14 porque Naomi iba más rápido que yo, pero lo he conseguido. Y me alegro mucho que ellas también hayan conseguido cruzar. En la categoría para menores de 14 años, Javier Ocón y Noemi Susi se impusieron al resto de participantes. En sub-16, Benjamín Moreján e Isaac Cumbartín fueron los ganadores, mientras que en sub-18 solo hubo categoría femenina, en la que se impuso Jessica Salgado. ¿Estás listo para una foto? La carrera técnica también sirvió para que muchos aficionados disfrutasen de la adrenalina de la competición, con una prueba abierta a todos los principiantes, en la que no había límite de edad. Y prueba de ello fue la participación de la danesa Ann Mágare Bresendor, que a sus 62 años no dudó en subirse a la tabla y demostrar que el padel surf es un deporte apto para todos. Me siento genial, estoy muy feliz de que lo completé. Es una gran carrera, es tan divertido estar junto. La dificultad es alrededor de los chicos, volviendo el padel fue difícil, así que es cuando me fallo a veces. Pero estoy muy feliz de haber participado y estoy feliz de completar. Llegó el momento de dar la salida a los profesionales, una prueba puntuable para el circuito español y canario. En esta ocasión, los riders más experimentados tenían que completar un circuito mucho más exigente. El recorrido técnico se disputaba también fuera de la bahía de Playa de Mogán. Nuevamente se ponía a prueba no solo la destreza superando balizas, sino también la resistencia física para completar una travesía a varias vueltas. El canario Esteban Medina y la rider alemana Susan Leer fueron los vencedores de la técnica al race con tabla de 12,6 pies. Bueno, fantástico, es revalidar el título, o sea, que quiero decir que vamos por buena línea, por un camino, esta es la carrera técnica, mañana es la larga, que quieras que no, es la que, bueno, yo me fijo como más importante porque se asemeja más a lo que yo entreno, a lo que yo compito, o sea que contento, muy contenta con este resultado y esta carrera. Soy super contenta de la primera chica, pero son chicas también fuertes en la competición, chicas locales, que me gusta mucho competir con ellas, puede ver que el nivel sube un poquito, y claro, me gusta también ganar con los chicos, a ver a los chicos más fuertes. Después de competir como rivales, tocaba celebrar la jornada como compañeros, momento también para premiar a los ganadores del día. El lugar elegido para subir al podio de los vencedores fue el Hotel Cordial Mogán Playa. La tercera jornada del Gran Canaria stand-up paddle race fue del todo atractiva. Sin duda hoy se decidían dos títulos, el campeón de Europa masculino y femenino en la playa de Mogán, en el sur de la isla de Gran Canaria. Los primeros en echarse al agua para competir en la prueba de larga distancia fueron los jóvenes. En esta ocasión les tocó tomar la salida fuera de la valla y de la playa. El circuito atravesaba distintos puntos de la costa de Mogán marcados con balizas. En esta modalidad sub-16, los vencedores fueron Alessandro Mucela e Isas Kun Martín, en las categorías masculina y femenina respectivamente. Este campeonato de paddle surf ha sido, yo creo, bastante duro entre la carrera que tuvimos el sábado y esta de hoy, porque muchas vueltas de ayer, muy fuerte, muy dura, mucha resistencia, y la de hoy fue muy entretenida. Al principio había un downwind perfecto y el upwind me ha costado un poco, pero se iba relajando el viento en momentos y ha sido duro al final, pero me ha gustado. Momentos antes de que los profesionales iniciasen su enfrentamiento, todos intentaban concentrarse para preparar la prueba más exigente del campeonato. El stand-up paddle race Gran Canaria no podía tener mejor colofón. Playa de Mogán era el escenario elegido para coronar a los campeones de Europa de la asociación Waterman League en la modalidad de larga distancia. ¡Preparados! En esta ocasión, los competidores debían completar un recorrido de casi 16 kilómetros por el litoral del municipio, con salida y meta en Playa de Mogán, una travesía en la que tuvieron que enfrentarse a rachas de viento en contra y zonas de fuerte oleaje. Tras casi dos horas de travesía, el Gran Canario Maurice Mouge en la modalidad de tabla de 12,6 pies fue el primero en llegar a la playa después de mantener una dura pugna con Esteban Medina, quien defendía el título logrado el año anterior. La carrera ha sido súper dura, pero a la vez bastante bonita. Teníamos bastante viento en contra y algo de oleaje que no lo ha hecho tan fácil, pero bueno, súper contento con el resultado y espero que el próximo año volvamos aquí. Por su parte, la rider alemana Susann Lier se mostró intratable y se impuso al resto de participantes de la categoría femenina, a pesar del desgaste físico, tras un exigente fin de semana de competición. Súper contenta con la prueba, también con los resultados que he cogido los tres días. Estoy contenta también que el fin de semana esté terminando porque hoy, claro, con 16 kilómetros es mucho. El campeonato de padel surf volverá el próximo año para seguir apostando por un deporte que cada vez cuenta con más adeptos y situar a la isla de Gran Canaria nuevamente como referente del deporte náutico. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro programa de padel surf. Sin duda alguna, Gran Canaria está en up a paddle race en la isla de Gran Canaria, en el sur, concretamente en la playa de Mogam. Mientras en el resto de Europa, pues a res y al frío, aquí las condiciones han sido inmejorables. Ya ven buen tiempo, sol y sin duda un bello espectáculo. Esperemos que este programa resumen haya sido de su agrado y esperemos volverles a ver a través de la pequeña pantalla con una nueva edición del padel surf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!